¿Qué factores provocan el debate para no permitir la minería en el país? Y la tercera, ¿habrá espacio para hablar de la minería verde? Como en algún momento sostienen algunos promotores de esta técnica. Son las tres preguntas que nos van a ayudar a desglosar este tema de este día. Por supuesto, con este énfasis, recuerde que nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que usted participe. Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos. El Día Mundial del Agua lo hacía mención al principio del programa. Tiene como lema, aguas residuales, ¿por qué desperdiciar agua? Así es el nombre con el cual se ha designado este año. Andrés. Sí, bueno, con esta pregunta si podemos reutilizar el agua, yo preferiría pensar y hablar en términos de depender el agua, proteger el agua. Claro, se puede reutilizar, se puede tratar. Hay esfuerzos en el Ministerio del Medio Ambiente en este momento para recuperar el río Azaruate, por ejemplo. Pero, en mi opinión, el enfoque debe estar más en defender el agua que tenemos en El Salvador. Pero, ahora que tenemos esta conmemoración, el Día Mundial del Agua, las cifras que se nos muestran son alarmantes, son preocupantes. También hay que resaltar este día, habría que poner en ese contexto y colocar también algunas declaraciones que hiciera la Ministra de Medio Ambiente en nuestro país, que decía, no nos creemos que no hay agua. La funcionaria admite que hay un absoluto desorden en cuanto al control de la extracción del agua en el país. A ver, Edgardo. Sí. También. Yo creo que hay que hacer un análisis, efectivamente, de la calidad y la cantidad del agua en el país. Lamentablemente, no se ha avanzado mucho en hacer como un diagnóstico que nos acerque a esa realidad. Sí tenemos informaciones, por ejemplo, el mismo Ministerio del Medio Ambiente plantea que, respecto al tema de las aguas superficiales, más o menos el 95% de estas tienen algún nivel de contaminación. Y cuando hablamos de un nivel de contaminación, hay que distinguir por lo menos tres. Uno que es un agua muy mala, o sea, de pésima calidad, que si nos referimos a los ríos, se refiere a ríos muertos. Esto, por supuesto, un proceso de reutilización, un proceso de recuperación no es fácil. Las personas, tanto jurídicas como naturales, que hacen un uso indiscriminado del agua, no lo hagan y perjudiquen a la población. En cuanto a la reutilización del agua, también no existe la normativa ni la institucionalidad suficiente para garantizar el recurso. Hay esfuerzo, ya Andrés lo ha mencionado, hay bastante esfuerzo que también se promueve por medios de comunicación, pero que concretamente se ha hecho muy poco. Hay estudios de la viabilidad de reutilización del agua industrial, de las aguas residuales, de las aguas grises, pero concretamente no se hace absolutamente nada, se avanza muy poco. De tal manera de que si no se mejoran las condiciones institucionales, las condiciones legales y sobre todo las prácticas existentes en el país, muy difícilmente se va a poder cambiar la situación crítica que se tiene acá en el país. Hay estudios, existe el estudio ambiental estratégico que hizo una empresa española, determina que el país tiene un estrés hídrico severo. También determinan que el mayor afluente del país, que es el río Lempa, no tiene más de 100 años de vida. Eso fue hace unos 5 años, es decir que actualmente le restamos estos 5 años que han pasado y posiblemente el río Lempa no tenga más que 95 años de vida. Parecería que es bastante tiempo eso, sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva de la sustentabilidad, es decir, la posibilidad de que la generación actual y las futuras puedan hacer un uso adecuado de ese recurso, el río Lempa está condenado a morir. Como ya se ha planteado, este es un país en crisis grave de agua, pero no tenemos una entidad que regule el agua en El Salvador. Este es un país en crisis de agua, pero no tenemos un planteamiento constitucional que establece y garantice el agua como derecho humano. O sea que plantea el reto de defender el agua de manera eficiente, sostenible y equitativa. Es importante examinar el origen y todo el curso que este tiene para poder de alguna manera entender la garantía que a futuro podemos tener. Tú querías hacer también algunas acotaciones, creo, no sé si Edgardo, pero es importante antes de pasar a hablar del tema de la minería, que por cierto creo que es también meritorio este día abordarlo en este contexto. Es que yo creo que eso que has mencionado debe ser incorporado al análisis sobre el tema de las aguas en El Salvador. Nosotros hemos, por ejemplo, analizado lo que llamamos la interdependencia en materia hídrica, por ejemplo, respecto a Guatemala y Honduras. O sea, El Salvador en alguna medida tiene un grado de dependencia respecto a Guatemala y Honduras en materia de aguas, lo cual indica que cuando hablamos de gestión integral del agua necesariamente tenemos que visualizarlo respecto a estos, por lo menos respecto a estos dos países. Por eso es que es bien importante lo que planteaba Andrés. O sea, aquí no se trata de ver también solo el agua, sino que se trata de visualizar el agua en el contexto del territorio, en el contexto de la cuenca. Porque precisamente es en el territorio, en la cuenca, donde se configuran aquellas actividades que suelen afectar tanto la calidad y la cantidad de agua. La importancia para El Salvador de Río Lempa. Usted empezó hablando de Río Lempa, ¿verdad? Y hay que reconocer el río Lempa en El Salvador como el río Nilo en los tiempos pasados en Egipto, ¿verdad? Este país no tiene futuro, no tiene viabilidad sin el río Lempa. Y el río Lempa, entre los 360 ríos que van bajando su caudal o contaminándose, sigue también, va en esa misma tendencia. Andrés, disculpa que te interrumpa. Fuera bueno que explicaras por qué el río Selguate es el único que no ha bajado el caudal. ¿Sí? No ha bajado precisamente porque todas las aguas industriales van al río Selguate. La minería, quierase o no, afecta primero el suelo, segundo el agua, tercero el aire. Ahora, ¿por qué es esto? Es precisamente por la naturaleza de la misma industria. Básicamente, ¿verdad? Para decirlo así rápidamente, ellos para extraer el oro y la plata tienen obligatoriamente que romper el suelo y el subsuelo. O sea, desde ahí ya viene la contaminación. No hay vuelta de hoja. O sea, ¿por qué? Porque para empezar, y cuando estoy diciendo que rompen el suelo y el subsuelo, no estoy hablando de onzas de roca, estoy hablando de toneladas, de miles de toneladas de roca. Y luego, porque en el subsuelo, cuando nosotros hablamos de roca, no estamos hablando del oro en un estado puro, de la plata en un estado puro. Ahí hay una inmensa cantidad de materiales, incluyendo los metales pesados, hierro, aluminio, etcétera, que en su conjunto se vuelven también materiales contaminantes una vez han sido extraídos del subsuelo. Entonces, en ese sentido, nosotros, repito, tenemos mucha experiencia, muchos estudios, etcétera. Y luego, hay que decirlo, y con esto termino mi parte, para darle a Andrés, nos preocupa precisamente las implicaciones que esto tiene en el agua, por lo que estamos abordando acá, ¿verdad? Con respecto a lo de la ley, ¿verdad? Decir que estamos realmente pendientes de cómo esto va a concluir, por supuesto que sentimos que estamos frente a una posibilidad real de la aprobación de la ley. Y, desde luego, como decía Saúl, es el momento en el que tenemos que estar vigilantes, protagonizando en este proceso, de tal manera de que no vayamos a asistir a cambios inesperados en los próximos días. Y por esa razón conviene, pues, que desde este momento llamemos a la población, a las organizaciones sociales, a las comunidades, a estar pendientes, a apoyar decididamente este proceso y demandarle a la comisión y luego a todos los diputados a que efectivamente sean consecuentes con la voluntad expresada por la población salvadoreña en el sentido de que no queremos minería metálica. Y decirle a la empresa Oceana Gold, hombre, paguen y, por favor, váyase de nuestro país, acá no queremos minería metálica. A ver, hay una... Creo que el pago es de ocho punto y pico de millones de dólares, ¿no? Que tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque al final perdió... Ellos demandaron y perdieron el caso. Perdieron el caso. Diálogo con Ernesto López. Análisis económico.